Las siguientes imágenes muestran uno de los muchos casos de la delincuencia que los vecinos de la calzada Mateo Flores en la zona 3 de Misco han denunciado a las autoridades. Delincuentes aprovechan el semáforo en rojo para robar sus pertenencias o incluso sus vehículos a los conductores. En el video se observa que dos motociclistas y cuatro sujetos más amenazan con un arma de fuego al motorista. Vecinos del lugar exigen más seguridad porque se han incrementado los hechos delictivos en los últimos años y temen por sus vidas, familia y comercios. En primer lugar no hay seguridad y lastimosamente es lo que andan ofreciendo los candidatos ahorita que es lo que menos cumple. Maynor Espinosa, portavoz de la Municipalidad de Misco, indicó que por medio de la Policía Municipal realiza monitoreos en el punto y con la ayuda de las cámaras de seguridad buscarán los responsables. Sin embargo, pide el apoyo de la Policía Nacional Civil para que se encargue de mantener la seguridad en el sector. La mitad es que aquí casi no hay, casi cada hora, como cada hora, dos horas pasa la policía porque a la policía solo se hacen locos. Ayer pues estaban asaltando allá y después la patrulla se partió aquí. Solo huya hicieron y después agarraron el disparador y ahí solo se le quedaron viendo, pues ahí no se puede hacer nada. Edwin Monroy, portavoz de la Policía Nacional Civil, indicó que ya se están haciendo patrullajes en el sector por parte de la Comisaría 14 para dar con los responsables. Con imágenes de Erika Vila, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera.